we are back vuelto al canal revivido de entre los muertos después de una semana sin subir nada con este book tag de las contradicciones en el cual básicamente agarra una categoría y hago mierda lo que yo pensaba de esa categoría se entiende no me acuerdo a quién leí este vídeo originalmente así que si alguien sabe por favor déjenmelo en los comentarios sin más preámbulos que me aburro aunque vamos a hablar de libros que es lo que los trae a mi canal antes de arrancar quiero recordarles que yo nada más soy una cara en el internet todo lo que digo en este vídeo es mi opinión y no es en absoluto relevante yo puedo amar un libro ustedes pueden odiarlo y viceversa y no hay problema todo con la mejor porque la literatura es subjetiva pero sigamos primero tenemos amo este libro pero di este género la única respuesta factible para esto es ruina por ahí mi tintera yo pedí esta saga porque es una saga de enemistros fantasía con espías gente encubierta que se mete en palacios de otros para matar al príncipe o sea tenía todo lo que tenía que tener para gustarme y lo dije o sea nunca estuvo tan mal escrito nunca nada me dio tantas ganas de arrancarme los ojos el enemistros estaba súper mal llevado pasaba todo de un segundo para el otro no había desarrollo en los personajes la protagonista quería salvar a su hermana y nunca pensaba en la hermana o sea todo su objetivo de la protagonista era salvar a la hermana y pero ni una sola vez le dedica un segundo de sus pensamientos me parece una falta de respeto a la pobre hermana o sea para eso ni lo hubieras metido en la trama si no lo ibas ni si ni que ibas a acordar de ella en fin la verdad es que no me acuerdo muchísimo muchísimo de este libro sólo me acuerdo de la absoluta repulsión que sentí al leerlo así que nada si pueden ahorrárselo ahorrénse lo segundo tenemos una categoría interesante que es casi no leo este género pero amé este libro y y y es un género que estoy empezando a leer más gracias a este libro y es contemporáneo argentino son libros escritos actualmente por personas que no se tendrán 30 años en este momento sobre no sé personajes argentinos y me encanta me encanta leer sobre mis calles sobre mi ciudad cuando mencionan esquinas que conozco tal vez o bares a los que fui no sé es como que me muera la cabeza me siento re identificar con los personajes formas de expresarse y demás y el libro es madre robot por nora raskowitz hablé un montón de este libro ministra lo hablé en mi tiktok hablé o sea pero por todos lados no me canso de decir lo bueno que es porque si bien la historia es triste porque nos habla de la vida de una madre y una hija la madre tiene un problema de caderas que la tiene constantemente metiéndose en cirugías y problemas de salud uno puede interpretar esto como bueno que me voy a morir de depresión pero nada que ver porque el libro está escrito de forma tal que es esperanzador que es lindo que simplemente envuelve la realidad de esta persona eso como una realidad no es el fin del mundo si hay cosas malas que tocan y no por eso te vas te vas a vivir la vida amargado de hecho son dos personas súper felices tanto la madre como la hija y no se me movió el corazón este libro además que está escrito pero alucinante 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 sea top tier de hecho mi primer libro cinco estrellas del año fue éste o sea así de bueno así de bueno me devolvió las ganas de leer más o menos tercera categoría me hace mal solo pensar en lo que estoy por decir ok pero es amo este cliché pero odio este libro amo con toda mi alma y lo deben saber el cliché de te odio a te amo y más todavía cuando sucede todo en la secundaria y es como bien whatpad bien cliché roso bien de esos libros que deberías darte así rápido y la dinámica debería ser súper entretenida y esta cosa del primer amor es como que me genera adicción me hace que esos libros sean adictivos y sin embargo carma al instante por marisa meyer es un libro pero que no tolero ver es un libro pocas veces de algo tan aburrido en mi vida básicamente nos cuenta la historia de dos compañeros de clase que los ponen juntos en un proyecto les va mal porque porque ella es súper responsable y él parece que no como que no le importa nada llega siempre tarde no llega la presentación y desaprueban entonces una cosa lleva a la otra y terminan pasando el verano juntos como para volver a hacer este proyecto qué pasa con este libro tiene dos cosas que me rompen mucho las pelotas primero es demasiado inocente pero como absurdo porque son chicos adolescentes pero bastante grandes entonces no todo es risas y sonrisas y así nomás y al primer amor me da la manito o sea me parece ya estúpido no podía ubicarlos con la edad que tenían como que me decía que tienen 16 17 años y en mi cabeza tenían 12 porque pensaban como gente de 12 entonces no me gustó y segundo cosa que me rompe todavía más las pelotas bajada de línea ambientalista no estoy a favor de matar las tortugas no estoy diciendo eso estoy diciendo que me molesta que un libro se escriba todo con el romance para hacerte una bajada de línea de cuidar el medio ambiente porque porque me pone de mal humor simplemente me pone de mal humor estar leyendo un libro de ficción que supuestamente me tiene que liberar de las cosas que me frustran y me trae este tema que para mí es súper frustrante saber que el medio ambiente se está muriendo que estamos haciendo todo mal no me gusta no estoy diciendo que hay que ignorar los problemas que tenemos como sociedad estoy diciendo que en un libro en este ambiente no es lo que busco entonces me rompe los quinotos y además lo que va a mirar lo es que yo a marisa miguer la amo amo como escribe amo sus historias pero las que hace de fantasía y ciencia ficción porque el romance no sé por qué está haciendo así como si fuera un cangrejo porque el romance es bueno dentro de su fantasía dentro de su ficción cuando hace romances contemporáneos yo ya comprobé que no la leo más discúlpeme señora marisa yo la respeto y como no le quiero perder el respeto cuando saque romance y voy a evitar sus libros la siguiente categoría es me gusta mucho este autor pero odia este libro todo lo que somos juntos por alice kellen pero qué libro que vino pero arruinarme la vida es el segundo tomo de la biología de let it be por alice kellen que el primer libro yo lo amé o sea yo no lo podía soltarme lo leí un día me gustan los personajes tienen sus red flags pero es un libro que yo disfruté o sea era adictivo me gustaban las escenas me gustaba la idea me gustaba cómo escribo alice kellen porque tiene un talento para la palabra que yo me arrodillo y le beso a los pies más o menos y en el segundo tomo agarro todo el avance que habían hecho los personajes lo metió en una trituradora y lo hizo mierda ok lo que me molesta es que en el primer libro ya había red flags y cosas que por ahí era un poco tóxicas y que no me encantaban no me voy a centrar en eso porque estoy hablando del segundo tomo no del primero pero en el segundo tomo hace algo que odio que es romantizar la dependencia absoluta de una persona o sea pasar durante años y años y años y años y años sin ver una persona crecer cambiar madurar y seguir sin superar o sea eso no es amor porque el amor pasa por más que nos gusta creer que no si vos no ves una persona si vos no compartís si vos no estás con esa persona y no conectas en el día a día o al menos una vez por mes no sé pero si no tenés cierta conexión con una persona se pierde el vínculo y es normal y lo que hace alicekele en este libro es que ah no sos insuperable sos el único amor de mi vida y yo lo odio y sé que la ficción es ficción en realidad es realidad pero es un cliché que detesto porque me parece nefasto me parece nefasto o sea lo leo y no me lo creo ese es mi problema no puedo creerme que pasen cinco años sin verse dos personas y sigan enamoradas nunca hayan encontrado a nadie nunca se entiende literalmente les recomiendo agarrar leer el primer tomo y quedarse con el final del primer tomo van a estar hechos mierda pero va a ser el mejor final de su vida o sea yo termine de leer eso y si ese hubiera sido el final de la novela me hubiera encantado o sea hubiera sido una maravilla pero el segundo tomo hace que no quiera recomendar muy seguido esta biología porque es como que la caga la caga es que vos tenés un plato de comida y te hace caca encima del plato ok pero seguimos a una categoría bastante jugada que es no me gustan los libros de este autor pero este libro en particular si me gustó iba a hablar de los libros de julia queen yo no leí muchos o sea no tengo ningún autor que no me haya gustado o sea que haya leído o sea tres libros del autor no me gustó y sigo leyendo los libros del autor tampoco soy tan masoquista pero en el caso de julia queen leí los tres primeros tomos de la saga de bridgerton y descubrí que no es para mí sin embargo el primer tomo de la saga me gustó un montón que fue el motivo por el cual lo seguí leyendo porque cuando yo leí el duque y yo me súper emocioné me gustaban así que obviamente tiene cosas medio raritas como todos los libros del mundo de hecho antes de leerlo recomiendo leer las trigger warnings pero cuando leí el segundo mamita pero qué cosa más aburrida me prometía un indimistuladores picante y medio un grámito de pimienta y nada una masa insulsa eso fue el segundo tomo y el tercero ya me parecía pero cualquier cosa cualquier mamarracho honestamente vean la serie la serie top tier o sea increíble como que consiguió hacerme sentir todo lo que con los libros me dejó un poco con ganas de más ojo, creo que los libros tienen una buena idea, nomás no me engancharon y a la vez siento que están desactualizados como fueron escritos en 2001, como suele pasar, la literatura avanza los gustos avanzan, la gente cambia y pide cosas diferentes el mercado, nosotros como parte del mercado y como consumidores también cambiamos entonces estos libros que tanto la pegaron en el momento que salieron que fue por eso del 2000, hoy en día quedan, no sé si obsoletos porque pueden gustar igual pero desde mi punto de vista que consumo tanta literatura, creo que hay libros mucho mejores y que tratan temas un poco más actuales de mejor forma estos libros agarran un montón de temas bastante complejos y los agarran y los trituran y hacen una especie de ensalada pastosa y bastante dudosa a la que no le doy like ¿se entiende a lo que voy? o sea, trata temas que no me gusta como los trata, y los personajes actúan de formas que no me gusta como los tratan, porque son completamente diferentes a como uno esperaría que actúan un interés romántico en este siglo y me enerva me enerva salseo como me gusta la siguiente categoría es amo la portada de este libro, pero odié al libro matar un reino ¿cómo vas a ponerle semejante obra de arte? encima si ven la portada en inglés que tiene todos los reflejos dorados que es divina se caen de culo ¿cómo vas a ponerle esa portada a un libro tan mal desarrollado? yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho este libro y entiendo que la base del libro sea interesante pero nunca había un enemistular que funcionara tan mal o sea, y tenía todo para gustarme porque nos cuenta la historia de esta como es un retelling de la sirenita en el cual nos encontramos a una sirena que literalmente se come los corazones de los marineros y este príncipe ella tiene que comerse el corazón de este príncipe para volver a ganar su lugar en el mar ¿no? y por eso la convierten en humana cuando digo ganar el corazón de ese príncipe es que se lo tiene que comer, literal pero obviamente se va a enamorar de él ¿no? entonces es la historia de la sirenita chicos, no hay mucha ciencia y es todo un enemistular supuestamente pero avanza a los pedos a los 10 minutos se quieren entrar a los 5 están casados tienen 10 hijos y vos decís pero van, ¿dónde quedó el desarrollo? ¿dónde quedó la tensión? que además, cero tensión sexual o sea, sorry, pero el enemistular es algo que tiene que ser picante para mí porque es una o sea, me lo vendieron como que lo era ¿entienden? y no lo fue además de que la historia tenía muchos plot holes como cosas que no entendía por qué pasaban no voy a desarrollarlas porque meto terrible spoiler pero literalmente los personajes hacían cosas estúpidas y después las justificaban con cosas que no concordaban con lo que había pasado antes en la trama no le doy like no me gustó como estaban desarrollados los personajes en absoluto y lo que más me apena de todo esto es el hecho de que pudo haber sido una gran historia o sea, realmente como base de idea estaba muy bien siento que falló muchísimo en el desarrollo y bueno, nada eso que la portada me gustó mucho el contenido me dio un gatito liso acá encima y ahora vamos con el contrario que es odio esta portada pero amo este libro y en mi caso voy a elegir Sinner a ver yo entiendo que la portada describe exactamente lo que vas a encontrar en la historia ¿ok? que es literalmente la historia de un cura que se enamora de una ex stripper y su dilema con la religión obviamente es recontra recontra más 18 o sea leyendo este libro sentí cosas muy extrañas pero está buenísimo o sea, me encantó y me encantó los planteos que hacía respecto a la religión porque no le faltaba el respeto ¿entienden? no es que es un libro en el que decía no, la religión es una mierda que no está bueno porque claramente es otra de esas cosas que dependen de cada uno y de cómo se siente y todo lo demás que ya lo sabemos sino que lo que hace es cuestionar cómo esa persona se siente respecto a su forma de ver la religión no critica a la religión sino que explora a la persona que es nuestros dos protagonistas y lo que ellos quieren para sus vidas y cómo eso se aplica a la religión y cómo eligen seguirla es un libro complejo no creo que a todo el mundo le vaya a gustar realmente porque trata estos temas que son bastante delicados a mí me gustó un montón creo que es bastante interesante y la autora escribe muy bien yo cuando lo entré a leer pensé que iba a ser un libro pedorro lleno de cochinadas más y me encantó realmente me quedé maravillada de hecho leí el segundo tomo de la saga después que me gustó menos pero me pareció súper interesante pero nada si bien la portada describe el interior del libro es nefasta y nunca lo hubiera sacado en público menos mal lo estaba leyendo en ebook porque hubiera sido un problema leer en el colectivo si no con esta portada que también es un libro que cuando les digo que tiene cochinadas es literalmente nefasto lo explícito que es o sea que si no les gusta eso no se metan a leerlo yo por ejemplo me saqué un montón de escenas de sexo la verdad pero porque me aburría o sea llegaba a un punto que la estaba leyendo y decía bueno ok 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 por favor basta tipo había capítulos enteros que eran ellos haciendo niki niki entonces me embolaba un poco si les soy sincera esas partes pero todo el resto que es la historia en sí mucho like siguiendo proseguimos a amo esta saga pero odio este libro y les voy a hablar de una de mis sagas favoritas dentro del universo de cazadores de sombras que es lady midnight primer tomo arte magia te lo devoras tiene un amor prohibido pero a un nivel que te llega la desesperación y la frustración de los protagonistas te desgarra el alma literalmente ahora cuando vos llegas hasta el segundo tomo te querés rajar un tiro pura 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 política o sea dan vueltas y vueltas sobre los mismos temas y todos los personajes tienen historias separadas entonces vos tenés 15 personajes principales y para todos la autora desarrolla la historia y lógicamente algunas que te van a gustar más entonces cuando entras a las que te gustan menos te querés morir o sea pocas veces pensé tanto en abandonar una saga como leyendo el segundo tomo de esta porque realmente tanta política me daban ganas de morirme o sea casualidad es una saga que si no te gusta la fantasía como fantasía en sí solo la lees por el romance no te va a gustar porque nunca es lo principal si bien es una trama importante y yo que lo leía porque me gustaba más que nada el romance me quería pegar un corchazo es el tercer tomo de la saga ya retoma y es uno de mis libros favoritos en historia fue un libro que a mí me destrozó o sea nunca me puedo haber imaginado un final mejor para una saga que con el tercero de Lady Midnight me voló la cabeza yo me acuerdo la piel de gallina con la que lo leía como lloraba no me mata pero bueno el segundo es una pronga encima tiene como 800 páginas tienes que leer retelas y fumar retelas igual porque si no no entendés nada después todo se da por Emma y Julian 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 es el lémur de Madagascar porque le dije ¿por qué le dije Julian? le gusta y antes de cerrar antes de cerrar vamos con una mención polémica respecto a una saga que odié pero que tiene un libro que amé y viene a ser la saga de la reina roja porque el primer tomo es una maravilla caída del cielo al cual Lady 5 estrellas tiene 450 páginas con la letra así me lo leí en un día en época de clases como si fuera poco y todo el resto de la saga caída a pedazos yo no entiendo cómo se volvió tan aburrida no avanzaba los personajes eran lentos muchísima política cero desarrollo del romance de forma consciente el personaje romántico principal se vuelve un tibio de mierda y la protagonista es una estúpida indecisa que me cae como el orto pero por el simple hecho de que no sabe tomar decisiones o sea vos le veías la chabona tenía que salvar el mundo y la veías ahí tomándose un té desarrollando ideas no sé qué hacía no sé qué hacía pero lo hacía mal amé mucho el primer tomo o sea realmente me mantuvo muy enganchada y de hecho tenía el cliché asqueroso del triángulo amoroso y me gustaba igual o sea así adictivo era y todo el resto de la saga realmente me pareció que perdía toda la magia que yo encontré en el primero y se volvía tediosa y retorcida casi como si el autor hubiera escrito el primer tomo sin tener idea de qué iba a venir en lo siguiente que es una técnica que muchos autores utilizan o sea no necesariamente tienes que saber cómo sigue tu saga pero que yo creo que es notorio cuando el autor planea más o menos cómo viene cada libro antes de escribir el primero porque sigue en un hilo porque tiene incoherencia y porque no no hace un diálogo interno estúpido y da vueltas y vueltas sobre temas que no llevan a ningún lado eso fue todo para este video estoy muy contenta con cómo salió me había olvidado lo mucho que me gustaba hacer booktags así que nada probablemente estén viendo bastantes más en el canal si les gustó el video denle like suscríbanse si todavía no lo hicieron pero deberían haberlo hecho y no se olviden de seguirme en todas mis otras redes sociales nos vemos y los amo son lo más